Para la mayoría de los turistas nacionales que visitan la isla, las playas de Cozumel representan la joya de la corona de nuestro destino, esto por el color del mar y sus blancas arenas, de acuerdo a lo que nos dice Carlos Platero, quien cotidianamente viene desde Ensenada, Baja California. Estas semanas antes estamos aquí también, sí, claro que sí. ¿Quiénes ha parecido la isla? ¿Qué lugares tan conocidos? En la isla nos gusta mucho la zona norte, zona sur y yo creo que toda la isla y especialmente también cuando hay un norte, vamos al lado este de la isla, es del lado este, así es, sí, es una chulada aquí, que viva Cozumel. ¿Y las playas? Las playas todas están preciosas. Por otro lado, integrante de una familia que viene desde la ciudad de Mérida, también habló buenas cosas de los balnearios que se pueden encontrar en la isla. Pues es cuando nosotros nos toca tomar vacaciones, sí, por el tipo de trabajo que tenemos. ¿Y cuántos días van a estar por acá? Vamos a estar tres días. Pero ya habían venido antes, me imagino, supongo. Anteriormente en dos ocasiones hemos tenido la fortuna de visitarlos. Y bueno, supongo que vienen a disfrutar las playas de Cozumel. Así es, las playas más que nada. ¿Qué lugares conoces? Pues más que nada el cielo, los tours que siempre dan a los turistas y pues más que nada igual para descansar. Ya andas escapando del calorón que hace el media, me imagino. Sí, mucha humedad. De hecho, el 90% de los turistas nacionales que visitan Cozumel contratan servicios de buceo y snorkel, mientras que el otro 10% se dedican a realizar actividades a tierra firme, como montacaballo, ciclismo y visitar ruinas arqueológicas. ¡Gracias! ¡Gracias!